Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy he pensado, digo, hoy va a ser el día, voy a coger la cámara y os voy a hacer el room tour de mi habitación. Está ya totalmente terminada, me falta pintar unas piezas porque están ya pues un poquito pues eso, antiguas. Pero sí que es verdad chicas que hasta que no pasen estos calores y hasta que no volvamos de vacaciones, la verdad es que no me voy a poner ni a lijar ni a pintar. Así que eso lo dejaré para septiembre, para cuando volvamos de vacaciones, para poder empezar a lo que es a lijar y a pintar las tres piezas que tengo que pintar. Así que dicho nada, hoy es el día fenomenal para hacerles el room tour de mi habitación y también os quiero enseñar como ya por fin he terminado de organizar, ya he hecho limpieza de lo que serían las, el armadito de la bisutería que os enseñé el otro día, que estaba bueno como estaba. Lo tengo ya todo ordenadito, he tirado bastantes cosas de las que no me ponía, así que bueno, vamos a ello y comenzamos. Y chicas, os paso en lo que es la habitación de matrimonio. Vamos a ir entrando y os voy enseñando y os hago lo que es el room tour, ¿no? Que se dice, vale, pues voy a empezar por la pared de la derecha. Aquí, esto ya lo conocéis, es donde tenía las barras y donde os hice la presentación del último vídeo que os subí la semana pasada al canal. Bueno, pues esa decoración la puse ahí. Es todo súper sencillo. Son dos estanterías de estas que son súper, súper económicas de Ikea, que ya las tenía. Plantitas que hice el jardín ahí vertical. Y ahí, pues bueno, puse lo que son los leds que tenía en la cómoda anterior para darle un poquito más de iluminación y ahí quedará, pues eso, más chulo. Y aquí es donde tenía las barras famosas, que las pasé al vestidor. Que cuando salga el, también, cuando salga lo que es el vestidor, pues veréis que ha quedado, la verdad, es que si cabe, por lo menos ordenadito. Y bueno, aquí tengo lo que es este busto que me lo regaló mi hermana hace un montón de años y le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y bueno, sí que la verdad es que está un poco, está un poco perjudicado, está un poco cojo porque ya os digo que por lo menos, pues, se mueve, que por lo menos, pues tendrá como unos 20 años y no os exagero. Vaya, cuando salieron los bustos estos. Aquí el joyerito que ya lo tengo todo súper recogido. He hecho una buena limpieza. Vamos, me ha quedado fenomenal porque he tirado un montón de collares, de collares largos, de pendientes, de pulseras, de anillos. Me he quedado, la verdad, súper, súper tranquila. Y con, vamos, básicamente lo que utilizo y lo que me pongo, lo que me voy a poner. Lo que he estado, lo que no me he estado poniendo últimamente, pues sí que la verdad, lo tiré absolutamente todo. Recordad, cuando os enseñé el vestidor antes de que esto va sin terminar, que os dije, hay una bolsa llena de collares, pues ahí la verdad es que he tirado, pues eso, la mayoría que no me ponía, han ido todos a la basura. Y siguiendo lo que es la pared de la derecha, pues bueno, aquí ya sí que puso Santi la tele. Os tengo que decir que no hay cable de antena, lo que, pues eso, lo que estamos viendo es a Netflix, a Prime, a alguna serie y la verdad, poco más. Luego, esta cómoda de aquí, que esta siempre había estado en nuestra habitación, lo único que, en la última casa que estuvimos, pues no cabía y la teníamos en la entrada. Esta inicialmente era en color cerezo y hace como un montón de tiempo le puse yo este blanco hielo, que también tengo que darle un repaso, pero como eso será para después de, pues eso, hasta septiembre no voy a pintar las tres piezas que os voy a enseñar ahora mismo, porque hace muchísimo calor y no me apetece, y os lo enseño ya. Bueno, pues será en el mismo color, en este color hielo, que es la que pinté inicialmente y sí que hay que lijarlo y bueno, ya sabéis. Bueno, pues esta que nunca habíamos podido volver a tenerla en nuestro dormitorio, sí que ha cogido, así que estamos muy contentos. En la parte de arriba he puesto esos dos cuadritos de Marta y de Pablo, son dos fotos que me gustan muchísimo, me encantan. Las hizo mi sobrina hace, pues, muchísimos años. Y estas, pues eso, las habíais visto ya en los otros vídeos de la otra casa, que siempre estaban apoyadas en la pared de la derecha. Y aquí tengo a la tilda esta que me hizo mi hermana, que también la conocéis porque os lo he enseñado en algún otro vídeo del año pasado. Y lo he puesto ahí, me parece que queda súper divertido, abrazando lo que son los cuadros, los marcos. Y aquí, pues bueno, están esas velitas que son de botón, que las he encendido ahora, pues bueno, para que quede así un poco más de averiación, sol tremendo. Pero en fin, me ha apetecido encenderlas. El micado este, que me dijisteis muchas, es el de Mercadona. Me dijisteis muchas, compra lo que te va a gustar. Pues sí, la verdad es que me está gustando mucho. Así que muchísimas gracias y muy agradecida a las que me dijisteis que me iba a gustar. Y realmente sí, sí que me está gustando bastante y tiene una duración muy buena. Por otra parte, aquí tengo esta velita, que esta la cogí a imprimar hace muchísimo tiempo. Huele bastante bien. O sea que voy poniendo mucho las de Mercadona, que me gustan mucho. Y esta está utilizada, pero no de aquí, de hace tiempo. Vale, pues esta la tengo, la he puesto aquí a modo de decoración. Y así es como, bueno, quedaría lo que es la zona esta central de la habitación. Por otra parte, como el baño ya os dije que era súper, súper pequeñito. Bueno, tampoco es que sea súper pequeñito, es que no tiene como muchas posibilidades. Dije, ¿dónde pongo los potinges, lo de maquillar y todo esto? Pues lo puse ahí, esa mesa que estaba en el trastero. Bueno, esta que ha estado en un montón de estancías chicas. Esa también la tengo que lijar y pintar y cambiar lo que es el tirador. Ponerlo un poco acorde con el resto de la otra para que se integre en esa zona. La zona de la cama la voy a dejar así, totalmente la pared limpia. Porque sí que tenía pensado poner un par de cuadritos, un par de cosas. Pero como he puesto aquí en la pared de la izquierda, la voy a dejar así. Que me parece que queda fenomenal. El cabecero este, la cama, pues ya la conocéis de la otra casa. Es una cama grande, de 1,60 por 2. Y este, no sé si os lo dije en alguna ocasión, este lo hicimos Santi y yo. Esto pertenecía a una cama que compramos hace un montón de años también. Era una cama de estas tipo bañera, quitamos lo que son, vamos, separamos lo que es la cama. Mantuvimos el cabecero, os tengo que decir que es macizo y pesa. No sabéis, no os podéis llegar a imaginar lo que pesa, esa barbaridad que pesa, pesa una pasada. Bueno, pues no tapizamos nosotros. Fuimos a comprar espuma de la gruesa de la tapicería. Cogí en Leroy Merlin, lo que es la polipiel esta, en gris, en plateado. Y sí, un día cogimos y nos lo hicimos entre los dos. Y lo que es, bueno, la parte de las mesillas. Estas sí que las tengo que cambiar. Voy a esperar un poco porque Betty sigue, de vez en cuando, cuando se pone excesivamente nerviosa, sí que sigue mordesqueando un poco lo que son las esquinas de los muebles. De hecho, la mesa del salón está destruida totalmente. Y bueno, tiene su camita, como podéis ver. Y ya que nada, ya que esto es para dejar un poco, pues si vas con el camisón, para dejarlo aquí antes de meterte en la cama y listo. Y ahí tengo, pues nada, lo que es el lightpad, crema para darme todas las noches en las manos. Tengo ahí, pues eso, mis piedrecitas, que no me falten. Y por la parte de aquí también tenemos la otra camita de Betty. Bueno, camita caseta, que le gusta mucho meterse, se mete, da vueltas y se lo pasa fenomenal. Vale, por la parte, la otra parte tenemos la otra mesilla, la de Sandy, que de momento, de momento, solamente tiene lo que es el cargador del reloj y del móvil. Y la pared de aquí, chicas, estas, pues, conocéis perfectamente esta cómoda, que la quería, vamos, quería prescindir de ella, la quería regalar, la quería, pues eso, me quería deshacer de ella. Como veis, tiene un tono así abainillado, que es, pero esto es del tiempo que tiene. Cuando la compré, sí que tenía estos tonos así, no era blanca, blanca, pero creo que, bueno. Y me dijo, Sandy, es que ni se te ocurra tirarla, que yo la quiero para mí. Bueno, pues es otro mueble, otra pieza que tendré que lijar y ya os digo, septiembre, primeros de octubre, pues eso, pintarla junto con la otra cómoda y la mesita que rescate del trastero, que tengo de, a modo de tocador, por así decirlo. La pared de arriba, sí que he puesto unos marquitos que teníamos antes, los de la derecha, que estamos los dos, sí que los tenía, siempre han estado también con nosotros en la habitación. Y esos los tenía en el pasillo de la otra casa. Estas fotos de aquí, chicas, les tengo un montón de cariño, pero, pero muchísimo cariño. Bueno, allí está Sandy con 24, sí, yo con unos 23, yo 23 y el 24. Y les tengo mucho cariño porque fue la primera vez, primer viaje que hicimos de salir de la isla de Mallorca a la península. Fue el primer viaje que hicimos los dos juntos, nos conocimos allí en Palma y fue el primer viaje que hicimos juntos. Y son unas fotos que a los dos nos gustan mucho y les tenemos especial cariño a estas, vamos, a estas fotos. Y por aquí tenemos, pues bueno, tenemos a Martita, que ya veis ahí qué cara de pieza, ahí tenía cuatro años. Aquí está Santi con Tablete. Aquí están los dos en la expo, que en fin, qué bien se lo pasaron aquel día. Y aquí se están en la, las que fuisteis a la expo, la anemona esta que se metía en todos los niños, pues los míos también. Ya iban a ser menos y ahí, vamos, que se lo pasaron fenomenal. Y ya veis ahí que estamos súper jóvenes, pero ves que no nos habíamos ni casado. Madre mía, esto fue un viaje que fuimos a Mérida. Madre mía, qué calor, en mi vida he pasado tanto calor. Bueno, pues es un viaje que hicimos, no recuerdo qué presa es. Fuimos visitando presas, nos cogimos el coche y Santi me llevó, me dio un tour de visita de presas. Y bueno, esto es una foto de hace, pues eso, bastantes años que también me hizo una de mis cuñadas en un parque de aquí de Zaragoza. A falta de pintar las tres piezas que os he enseñado, tanto la mesita que rescate del trastero que utilizo de tocador y pues son las dos cómodas, que eso será para finales de septiembre. Por eso he decidido haceros lo que es el vídeo de la habitación. La vamos a dejar así, nos gusta mucho cómo ha quedado. Pero pensamos que tampoco hace falta absolutamente nada más y meterle más decoración o más, pues eso, más decoración por las paredes sería recargarlo. Así que por nosotros la dejamos ya más que finalizada. Y ahora me toca pasar a enseñaros cómo ha organizado la bisutería. ¡Tachán! No me tegáis que esto no tiene nada que ver como estaba antes. Así es como está normalmente, que es que cuando vi el vídeo la verdad es que me dio vergüenza. Vale, os paso a enseñar más o menos cómo lo suelo tener siempre. Aquí en lo que es la puerta, este tipo de armario joyero la verdad es que viene bastante bien. Me imagino que muchas de vosotras lo tendréis o lo conoceréis porque, bueno, hace bastantes años sí que se puso bastante de moda y estaba pues por todos los sitios. Yo vi uno muy parecido en Comforama, que era de pie, como entonces no tenía mucho sitio. Este lo cogí por Amazon y la verdad es que me salió bastante bien. Es de esta marca, pues si alguno de vosotras lo queréis coger. No obstante, si encuentro el enlace os lo pondré porque de los zapatos sí que os puse el enlace a uno de vosotras. Pero no sé qué me pedisteis. Ah, vale, sí. De la letra B que llevo, de la letra B que llevo casi siempre conmigo, ya no la venden. Os dije alguna de vosotras que os pondría el enlace, lo busqué y la verdad es que ya no la venden. La cadenita sí que es de Hey Happiness, la que llevo con la B, pero lo que es la B en cuestión no la encontré. Bueno, pues que me enrollo lo que es el joyerito. Aparte creo que me costó muy, muy, muy baratito. Si encuentro el enlace, a ver, vete y te voy a pisar. Os lo pondré. Vale. Como os decía, lo que es la puerta he mantenido como siempre. Aquí tengo siempre los collares largos. Este pues bueno. Ya os he dicho que he hecho una limpieza, pero realmente enorme. He puesto aquí algunos de los largos. Este me lo veis últimamente mucho porque salió y bueno, pues me lo pongo últimamente bastante. Es súper legerito, no pesa nada y es de... las bolitas son de madera. Este de piedras, este verde, me lo regalaron unas compañeras que tuve cuando trabajé en un despacho de abogados. Pues bueno, cuando ya fue un trabajo temporal que tuve. Sí que estuve un año o un año un poquito más. Y la verdad, cuando decidí ya dejar el trabajo, lo dejé yo. Porque aquello pues bueno, no consideraba que era lo mío. En la cena que me hicieron de despedida, me lo regalaron las compañeras, unas compañeras abogadas. Junto con un reloj y es un collar que le tengo muchísimo cariño. Y quizás pues tenga 14 años, no os exagero. Este lo compraron, por si alguna de vosotras queréis, o os apetece, en Sanci. Aquí en Zaragoza, en Sanci. Que ya sabéis que está en Independencia. Vale, pues aquí hay más largos. Este también de ágatas, no lo habéis visto mucho porque lo llevo mucho. Este también de piedras. A ver los ruidos. Que hace mucho ruido. Este también es de piedras todo y este me lo regaló mi madre. También es un collar que me encanta. Este hay que tener mucho cuidado porque pues si se cae al suelo, pues se parte. Los tengo aquí como los más delicados. Vale, aquí tengo este también. Este lo hizo mi madre. Este es muy largo. Este es muy, muy largo. De hecho, este lo puedo llevar tanto con el nudo, que lo llevo siempre, como abierto. O hacerle el nudito un poco más arriba. Y este pues también me lo habéis visto mucho porque sí, sí lo llevo bastante. Y aquí pues bueno. Este también que lo compré en el corte en Svarosky. Me parece que lo compré pues también hace un montón de años. Y creo recordar que se me cayó una piedra. Pues no, de este no fue. No, este no se le cayó. Bueno, sí, aquí. Aquí le falta una piedra pequeñita que se me cayó hace un montón de tiempo. Pues sí, este lo compré en el corte ya os digo hace un millón de años. Y esto es así de las muñequitas colgantes. Hoy me gustan mucho. Tengo este en rosita y dorado. Y luego tenía otro en tonos plateados. Que esto siempre que voy a Valencia, en Cullera hay una tienda que venden, ojo, venden un montón de bisutería súper barata. Cuando vayamos ahora en agosto tengo que dar una vuelta. No voy a reponer mucho porque ya veis cómo está esto. Pero sí que, sé que quiero reponer cosas porque, bueno, pues ahí son cosas muy económicas. Y la verdad es que están, pues eso, bastante monas. Esta es la cadenita, esa parte. Este compré lo que es la muñequita, como veis lleva aquí un mosquetón. Que lo podemos enganchar en cualquier tipo de collar. Y esta no. Esta la cogí en esfera. Pues esta la cogí este invierno, o el invierno pasado. Sí, pero esta es relativamente nueva. Esta me dio mejor resultado. La que es en plateado y negro. Que la dorada. Pero bueno, da igual. Este tipo de cadenas que siempre también las llevo muchísimo. El tipo de collar corto. La verdad es que, pues es una pieza que la podemos combinar con un montón de estilos. Y me gusta mucho tener así collares cortitos. Porque sí que nos sacan de, le pones un complemento a cualquier cosita que te pongas. Y lo sube bastante. Este lo compré en Parfois. Me preguntáis que dónde me compro las cosas. En Brillou Brigitte o en Parfois es donde yo compro casi todo. Y esta la cogí en esta tienda que os digo de... Voy a ver que se nos va la luz. Bueno, la luz. Que es que hay un sol aquí. Ahora enfoca. En esta tienda que os digo que cojo un montón de cosas. Y esto creo que me costó antes de... ¿Cuánto fue esto? ¿Cuatro años? Yo voy a seguir así de seguido. ¿Unos cuatro años? Pues fijaros. Esto tiene cuatro años. O sea, ahí está. En perfectas condiciones. Bueno, tiene por aquí. Pero, en fin. Quiero decir. Está en perfectas condiciones. Para los dos euros y medio que me costó. Y, pues bueno. Cuidando un poquito este tipo de piezas. Sí que nos duran bastante. Este lo cogí en Brillou Brigitte. Que también me habéis preguntado muchas veces a ver que está de revés. ¿Dónde lo compré? ¿Dónde lo conseguí? Pues en Brillou Brigitte. Pero este ya veis. Que, bueno. No sé. Un par de veces más y... Ya pues también habrá que desecharlo. Este choker. Este queda monísimo. También lo llevo bastante en invierno. Este me lo hizo mi madre. Os he dicho en algún vídeo que otro que... Que, bueno. Ya sí que... Me encantan hacer todas este tipo de... De bisutería. Y, bueno. Así que me hace bastantes... Nos hace bastantes cositas. Aquí tengo parte de los pendientes grandes. Sí que sabéis que soy más de pendiente pequeñito. Tipo perla. Que los tengo en otra cajita. Luego os la enseño. Pero, bueno. Aquí, pues de vez en cuando. Sé que me apetece ponerme cada vez menos pendientes. Lo que son así grandotes. A no ser de que... Pues me haga un recogido. O algún tipo así. Y se recurra más a lo que son tipo aros. Pues bueno. Tipos de pendientes así de los que cuelgan. O un poquito ya más... Pues eso. Más de fiesta. Más de vestir. Y aquí, pues bueno. Seguimos con lo que son cadenitas doradas. Que esta. Esta llevaba una gata. Se cayó al suelo y se partió. Pero lo sigo utilizando igualmente. Este también. Que me lo habéis visto seguro en algún vídeo. Este otro. Que lo cogí con Marta. En Parfois. Sí. En Parfois el verano pasado. Y este otro. ¿Qué salió? Pues la verdad es que este no os puedo decir. Ni de dónde es. La verdad es que es una monada. Pero no sé de dónde salió. Y sí que también. La verdad es que lo pongo bastante. Estas perlas que me encantan. Ahora se nos ha caído este. Esto es lo que pasa con estos. Pero bueno. No pasa nada. Y aquí pues eso. Más cadenas de estas doradas. Que me gustan muchísimo. Este que es precioso. Que lo tengo que limpiar. Este pesa bastante. Este collar. Y este lo cogería también. O sea en Parfois o en Brillo Brillo. Más cadenitas. Estas son. Estas del corte. Que por cierto. Chicas. Vamos. El resultado ha sido horrible. Que me dio. Que esta sí que costó bastante más cara que por ejemplo esta. Esta está en perfectas condiciones. No me suelo poner perfume en el cuello cuando llevo este tipo de collares. Pero no sé. Pero no sé. No sé. No sé por qué está más estropeada. Más pelada. Por así decirlo. Por unas zonas que por otras. Pero bueno. Esta. Que esta es la que llevaba en el vídeo anterior que me preguntasteis. Esta es de Parfois. Bueno. Aquí tenemos otra con un cordoncito de los de Toe. Vamos. De los de Toe. Que lo voy poniendo y quitando a mi antojo. Pues depende. Estaba este aquí porque últimamente sí que me pongo mucho esto. No sé por qué. Pero en lo que es el cordoncito este de Toe sí que lo utilizo para diferentes colgantes. Vale. Aquí tenemos esta otra que esta es de caucho. De la misma tienda de... ¿Qué os digo? De Valencia. Este donde lo cogí. Este lo cogería en esfera. Si no me equivoco. No. Este lo cogí en brillo brillit también. Este invierno. Y por aquí pues estos son todos de mango. A ver. Este es de mango. Todos los que llevan... Qué difícil lo estoy haciendo. Este es de mango. Owlet que también tiene un montón de años. Y este es un... Un collar que también he utilizado bastante. Todos los que tienen así la... La cinta para tar. Tenía muchísimos pero sí que se me han ido estropeando. Y todo este tipo de así de... De collares de bisutería. Los cojo en mango. Owlet. Que la verdad. Ahora cuando vamos en verano. O cuando está a punto de finalizar el verano. Tenéis unas ofertas muy muy buenas. Unos precios muy interesantes. Y luego tenemos aquí este otro que lo suelo poner siempre. Este también es de piedras. Este hay que tener cuidado porque también se parte si se cae al suelo. Este siempre le pongo este que es cortito. Y después le pongo el largo. Que es bastante parecido. Y la verdad es que lo que es la combinación de los dos. Quedan bastante... Bastante buenas. Pasamos ya al tema de los anillos. Que muchas de vosotras sabéis que para mí esto es una locura. Me vuelven loca. Tengo aquí y tengo dos cajas más. Que están súper también bien organizadas. Y luego os las enseño. Pues bueno. Lo que es el joyero este de pared. Tengo los que más habitualmente me pongo casi todos los días. Llevo el que va siempre conmigo que es este. Que ya me lo conocéis. Y bueno pues este también lo llevo mucho. Este era de Bimba y Lola que llevaba aquí el galgo. Y la verdad es que se perdió. Y no sé que fue del galgo. Porque dije lo tengo que poner... Bueno pues no sé que fue de él. Que se perdió. Estará por algún bolso. No sé. Se perdió. Bueno pues aquí. Estos tipos así también los hace todos mi madre. Me los hace todos mi madre. Le digo por ejemplo. Pues este lo quiero para el dedo o para el pulgar. Pues más grueso. Más grueso me refiero de diámetro de dedo. Para el índice. Ella va cogiendo y va haciendo la medida. Este lo compré en una tienda también de Cullera. Que bueno. Lo vi buenísimo. Y también lo cogí hace un montón de tiempo. Este lo cogí en una joyería. En las joyerías José Luis. Que por todos los centros comerciales. Pues este lo cogí ahí. También hace dos añitos. O una cosa así. Este donde lo cogí. Este lo cogí por... ¿Por dónde lo cogí? No sé. En alguna joyería de estas que pasas y dices. Oh qué mono. Todos los de Singularu. Que me gustan mucho. Este me lo regaló mi hermana hace un montón de años. Y me encanta. Es un nillo bastante grande. Es totalmente de plata. Y sí que este es bastante pesado. Esto es... Vamos. Me encanta y es una auténtica manada. Y bueno. Pues aquí tengo este. Que ya me lo trajo con piedras intercambiables. Que las tengo en otra cajita. Continúo con más anillos. La segunda banda también es toda de anillos. Aquí pues bueno. Hay más de los que os digo que me... Que hace mi madre. Aquí tengo dos. Exactamente iguales. Pero de diferente medida. Estos son tres de Bimba y Lola. Que me regaló mi sobrina. Que la verdad les tengo también mucho cariño. Y me gustan mucho. Vale. Aquí este blanco. Que también en verano lo uso mucho. Otro de Tous. Este también lo veo buenísimo. Este también lo hizo... Este lo hizo mi hermana. Así en tonos verdes. Con esta piedrecita. Que la verdad. Pues eso. Me gusta mucho. Otro de Bimba. Este que... De resina. Que también me habéis preguntado. Muchas veces que me lo habéis visto. Que dónde lo compré. Pues eso. Lo que os dije. Una tienda que iba yo andando por la calle. De estas de anillos. Sobre todo de las que tienen así tipo inciensos, lámparas de sal. Me fijo mucho porque tienen siempre unos anillos realmente bonitos. Y fue un día que entré. Y pasé por la calle, entré. Y lo cogí. Y la verdad es que sí. Que realmente es precioso. Este me lo regaló mi hermana. No sé deciros ahora. Qué piedra es. Ahí. Enfócate. Así. No sé deciros exactamente qué piedra es. Pero sí que tiene algún tipo de protección. Porque ya siempre que me regala anillos así. Tienen un significado. Vale. Tengo aquí pues este rojo que me gusta mucho. Este rojo que me gusta mucho. Esto pues nada. Esto va a saber dónde lo compré. Pero de vez en cuando es muy grande. Y este pues sí que es por ejemplo para el indio. Pero vamos es más bien para llevar un solo anillo. Porque ya veis que es muy grande. Y aparte pues el logo que lleva ahí. Imitación. Clon. De ese anillo. Pues bueno. Pues la verdad no es para que llame mucho la atención. Y este negro. Este también me gusta muchísimo. Que también lo habéis visto. Y este también lo cogí en alguna tienda de estas. Que pasé de inciensos y de velas. Y aquí pasamos ya a lo que son pulseritas finas. De estas de piedras de bolitas que llevo siempre de fantasía. Aquí ya brazaletes. Más brazaletes. Más pulseritas así de este tipo. Esta que la hice mi madre de perlas. Que tiene también un montón de años. Este tipo macramé. Negro dorado con sus perlitas. Y la verdad es que la he llevado muchísimo. Y me encanta. Me gusta una pasada. Todas estas así de este estilo. Que también tengo bastantes. Esas también las ha hecho todas mi madre. Y esta de perlitas. También que está ahí. No tiene que estar. Ahí no está. Ahí. Esa se escapó. Y aquí pues bueno chicas. Estos son todo brazaletes. Mirad. Os voy a enseñar esta. Brazaletes. Más brazaletes. De verano. Y bueno. Os voy a enseñar dos. Os voy a enseñar esta. Que me parece preciosa. Esta está toda hecha. Esto es encaje de bolillos. Esta la hizo una de mis tías. Y me la regaló. Es súper súper bonita. Ya os digo. Esto de encaje de bolillos. Con el hilo así de oro. Y con este así en marroncito chocolate. Y no me digáis que es una auténtica monada. La verdad es que cuando me la pongo. Sí que en persona. Llama muchísimo la atención. Porque es tipo brazalete. Y para llevarlo pues eso. Con un vestido en tirantes. Es una. Un brazalete. Una pieza. Que luce una auténtica pasada. Os enseño. Os enseño esta otra también. Que también la hizo ella. Esta es una pasada. También está verde. Lleva aquí. Lo que sería la piedra verde. A ver. Ahí. Hay más luz. Estoy sudando. La gota gorda. Os voy a poner aquí para que veáis. Vale. Esta es también exactamente igual. Esta es en plata. La apertura es así. Y esto es también todo encaje de bolillos. Rodeando la piedra. Y va encastrada en lo que es. Lo que. Toda la base. De la pulsera. Esta también es un regalo de ella. Y es una auténtica monada. Y en esta cajita he puesto el resto de anillos grandes. Estos los cogí por estas así de terciopelo. Y en esta cajita tipo terciopelo. Que la cogí también por Amazon. Aquí he puesto. Esta la cogí ya hace tiempo. Todos los que son más bien. Que veis que son súper súper grandes. Antes lo tenía en un neceser. Y la verdad es que era un caos. Y hace unos tres años que cogí lo que es este joyerito para los grandes. Los grandes grandotes de verdad. Y los tengo pues más o menos aquí todos. Porque ya os digo que antes los tenían en un neceser tipo este. Este es de una colonia de estas de Mercadona. De hace un par de años creo que en esta colección. Sacaron ese estuche. Y ahí tengo pues eso. Más collares de los. De las que son en este caso. De tipo circonita. Vale pues aquí pues bueno. A simple vista. Está cerradito. Y la verdad es que están bastante protegidos. Este tipo así. También son de los que me hace mi madre. Esto es así de la Virgen del Pilar. También este lo hizo mi hermana. Este me lo hizo Pablo. Este también lo hizo mi madre. Y el resto pues son todos de Brilleux Brillit. O de Parfois. O de tiendas sueltas que yo pues eso. Voy viendo y voy entrando por ellos. Detrás de la puerta del vestidor. ¿Con qué nos encontramos? Pues con más collares. Claro que sí. Estos también los he guardado. Porque sí que bueno. Sí que están en muy buen estado. Y también me lo suelo poner bastante. He reutilizado esto. Esto es vinilo. Os pondré una foto de cómo estaba. Esto era un lienzo que lo hicimos Santi y yo hace un montón de tiempo también con estos ganchitos. Que estos los compré en un bazar chino. Lo hice yo. Es un lienzo normal y corriente. Era un lienzo normal y corriente. Y como tenía un rollo de vinilo enorme. Pensé en farrarlo con vinilo negro. Y el seguir aprovechando los ganchitos que tenían inicialmente que nosotros le pusimos. Os pondré una foto por aquí para que veáis cómo estaba de mal y lo bien que ha quedado vaya. Bueno pues aquí hay también collares más bien cortos en tonos grises y platas. Estos ya son más bien largos. Este también de madera que es una monada. Este también para verano luce muchísimo. Más cortitos. Este también en piedras verdes. Me lo habéis visto bastante. Este tiene un millón de años. Este de las flores en turquesa que me encanta. La verdad es que me resisto a deshacerme de él porque queda muy favorecedor. Me gusta mucho. La verdad es que sí. Aquí más otros chocos de los que hizo mi madre. Aquí también. Pues eso. Cortitos. Aquí otro de estos así de plata pegadito al cuello. Y este en tonos marrones. Que no sé qué hace aquí. Pues aquí lo puse. Este es más bien medio. No es largo largo. Y en lo que sería la zona de aquí ya he puesto todo lo que son en tonos rojos, marrones y más verdes. Vale. Pues estos son todos muy largos. Son para darles vuelta. Todos van en tonos fresas y rojos y granates. Este también. Este me lo habéis visto también bastante. Estos son como resina. Y este también lo cogí en el corte hace también un montón de tiempo. Aquí tenemos más de los marrones. Este me parece que lo cogí en un bazar chino. Madre mía. Ni se sabe el tiempo que tiene esto. Y este que me gustó muchísimo. Este me lo regaló mi hermana también hace un montón de tiempo. Que tengo un anillo así. Y cuando lo pongo con el anillo. La verdad es que queda bastante mono. Ahí van todos en tonos verdes. Y aquí he puesto estos gatitos. Que estos sí que me los regaló mi hermana. Que me gustan muchísimo. Bueno, de hecho a este al pobre se le han caído los bigotes y aquí. De estar en la bolsa aquella que os dije que eran todo collares. Pobrecito se le han caído los bigotes. No pasa nada. Aquí he puesto pues más cortitos. Este es también pegadito al cuello. Y en el otro gatito pues collares también de los largos. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo del room tour que os he hecho. Y de cómo he organizado la bisutería. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, muchísimas gracias por haber visto. Un besazo muy fuerte para todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.